Música Música Buen favor, que la raza de la tortuga, que se despierta, que ha sacado una bandera, venga. Se les hace la siguiente habitación. A la gran inauguración, vuestra jornada primera, a partir de las 5 de la tarde, de la jornada principal. Se les hace la buena invitación. A la gran inauguración, vuestra jornada primera, a partir de las 5 de la tarde, a la gran inauguración. A la gran inauguración, vuestra jornada primera, a partir de las 5 de la tarde, en la explanada municipal. A la gran inauguración, vuestra jornada primera, venga. ¡Gracias! 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 La invitación al público en general A la gran inauguración del Carnaval del Peñaco 2023 En la cámara primera Sería de mañana domingo A partir de las 5 de la tarde Y a la tarde municipal ¡Más fácil! ¡Le esperamos! ¡Más fácil! 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 ¡Más fácil!